Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir los logros o trofeos Señor de la Tierra y el alzar de los vampiros en V-Raising. Para conseguir ambos logros o trofeos tendremos que colocar un corazón del castillo y hacernos con un territorio sin ocupar y colocar una escalera respectivamente. Lo que tendremos que hacer es avanzar en la historia hasta llegar al tutorial en el que nos enseñan a colocar un corazón del castillo en un territorio sin ocupar. Una vez completado el tutorial y tengamos nuestro castillo entramos en el modo creación, castillo, cimientos y ponemos suelo. Después entramos en el menú castillo, escaleras y ponemos la escalera. Mi castillo requiere más sangre. Esto no va a funcionar. No, 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 no. Chau.